Hoy estamos reunidos en el segundo encuentro de Barrileteada en el Aeroclub. Esto comenzó el año pasado, surgió de los padres en una propuesta de la Escuela Familia y Comunidad. La gente del Aeroclub cede sus instalaciones de manera gratuita para encontrarnos con toda la familia del jardín. Además, este año el Jardín de Infantes de la Escuela Nomás Superior Maestros Argentinos cumple 55 años. Y es una manera de festejar todos juntos y en familia con la Barrileteada y cosas ricas en el buffet que ofrece el Club de Padres. La jornada se presentó un poco nublada, pero hoy está espectacular. Ahora está espectacular, hay viento para que los barriletes vuelvan a volar. El papá, los hijos, los abuelos, quienes van los disfrutan, porque previamente fueron a la salita a realizar el barrilete de cada sala. Y hoy nos encontramos acá remontándolos todos. Al finalizar, les hacemos una encuesta para ver qué quieren los papás que cambiemos, agreguemos para la próxima barrileteada. ¡Gracias! 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 Nosotros estamos hoy aquí reunidos, la gente del jardín nivel inicial de la Escuela Maestros Argentinos, con el fin de reunir la familia, festejar el cumpleaños del jardín número 55 y pasar una tarde agradable. Y lo principal, el entusiasmo es la barrileteada, que todos los chicos vengan con su barrilete, ya sea comprado o hecho por la familia y remontarlo y pasar una tarde agradable entre todos. La participación, la integración y que todos participen y pasemos una tarde amena. ¡Gracias! 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 Con motivo de los 55 años, un grupo de mamá va a representar sobreviviré de Gloria Gaynor y además, juntos soplaremos las velitas de los 55. Palma, palma! ¡Gracias! Que los cumbres querís, que los cumbres, que los cumbres querís, que los vinceres de mi vida, 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 que los v ¡Gracias!